...listos para llevar el control de este partido cuando vemos el balón queda en manos de Pieles Rojas, ahí el 12, lanzamiento del 12, ahí está miren para Pieles Rojas y ahí vamos a ver a Libros Económicos patrocinado por El Ciudadano Pablito García, el amigo Pablo García es el patrocinador de Libros Económicos ahí el número 6, el número 6 buscaba el intento de 3 puntos, no lo consigue Pieles Rojas, ahí Pieles Rojas conduciendo el esférico ahí cuando vemos el 4, 4, lanzamiento allí de este jugador y ahí están los puntos para Pieles Rojas los amigos que vienen desde San Andrés Cabecera Nueva a convivir con Cabecera de Cañada ahí vemos Libros Económicos, que rompimiento hasta más bonito y ahí dos puntos un tiempo fuera para Libros, el 70% es de Imperio, el otro 50% de Cabecera de Cañada ya que está haciendo uso de los recursos, recursos naturales de Cabecera bueno, entonces, él patrocina a este equipo ahí el 10, miren, el 10 buscando ya su compañero una finta no puede, lanzamiento y tampoco Pieles Rojas, el 12 para el 4 4 nuevamente al 12, 12 busca su compañero, ahí una finta ahí no puede, busca el 4, 4 lanzamientos de media distancia y ahí está, 3 puntos, 3 puntos, Pieles Rojas estos jóvenes vienen muy preparados mental y físicamente ahí vemos a Libros Económicos prefiere jugar despacio, tranquilo el 9 busca su compañero, ahí para el 6 el 6-1 ahí nuevamente para el 10 no cuadra para el tipo de movimiento bueno, ahí vemos el 4, 4 de Pieles Rojas busca su compañero ahí el amigo, el morenito ahí para el 4, 4-12 una finta trata, levanta el triple pero ahí, Pieles Rojas Pieles Rojas busca ahí a su compañero no alcanzamos ahí hace su lanzamiento, no hay nada Libros Económicos ahí para el 9 el 9 busca ahí al 7 7 se interna, no puede tiene que estar abierto para que busque ahí una colada ahí el 9 el 9 el 9 conduce el esférico busca al 10 10, ahí se interna lanzamiento, no hay nada no hay nada, Pieles Rojas se queda con el balón el número 12 12 para el 4 4 para el 12 nuevamente este jugador tranquilamente busca a su compañero vean nada más el pase que bonito pase y ahí está un lanzamiento de media distancia por un poco y logra su objetivo cuando vemos ahí también el 9 el 9 3 puntos para Libros Económicos dando la respuesta a Pieles Rojas ahí cuando vemos al número 7 es el número 7 buscando ahí a su compañero una finta un pase cortito al 4 el número 4 ahí nuevamente le sacan el balón y se queda con Libros Económicos tiempo fuera árbitro una oportunidad para Pieles Rojas para llevar a cabo la junta y para un ratito vamos a pedir la inscripción de los veteranos veteranos de 40 a 60 o más si se puede ahí vemos ahí el 12 se equivoca un pase equivocado ahí el 9 el 9 busca ahí a su compañero prefiere jugar con el 10 una finta ahí nuevamente al 10 al 10 prefiere jugar abierto para que haya la oportunidad de poder colar hacer una coladita de ese ladro pero los Pieles Rojas cierran perfectamente el área y no hay no hay posibilidad ahí el 7 haciendo su lanzamiento no hay no hay nada ahí se equivoca ya vemos el 7 lanzamiento no hay nada cuando vemos ahí el 7 el 7 buscando a este jugador prefiere buscar al 4 y el 4 no 11-3 11-3 ahí vemos al número 9 busca a su compañero por allí un pase cortito ahí nuevamente para el 7 y el 7 ahí está el score se mueve el score y este partido se está poniendo bastante reñido cuando vemos a Pieles Rojas viene directamente de San Andrés cabecera nueva viejos amigos en el deporte donde en los años 80 80 acérrimo en el terreno deportivo del básquetbol Santiago Yosondúa y San Andrés cabecera nueva grandes partidos en la unión en la unión Chalcatongo Cañada Morelos en Santa Cruz y Tundugia en la ciudad de Tlaquiaco en la ciudad de Tlaquiaco en Chalcatongo por allí dejamos grandes partidos con el equipo de San Andrés cabecera nueva en aquellos años hoy vemos a Pieles Rojas participando con nosotros hoy ahí vemos el 4 el 4 que tiene mucha viejos ahí vemos ahí vemos el número 6 hay una finta del 7 y ahí es el número 7 el 7 aumentando el score haciendo crecer el score de libros económicos ahí a ver por donde está el amigo Pablo que nos que nos traiga por allí un pulque el amigo Pablo si está tomando que no tome sorbo que nos invite un pulque ahí vemos le sacan el balón al Chalcatongo cuando vemos allí el lanzamiento y no consigue nada recupera allí este jugador falta del 9 ahí está el 10 en el deporte aquí tenemos que poner toda la mentalidad la habilidad física porque eso es lo que cuenta en la cancha tener estar consciente del gran esfuerzo que se requiere de la habilidad ahí vemos al 12 el 12 busca a su compañero ahí un pase ahí para este jugador cuando vemos ahí el 13 está bien eso para el segundo intento ahí está el amigo Márquez con su número 13 y ahí vemos a libros económicos el 9 9 cuando siento tranquilamente el esférico ahí busca su compañero una dos tres pintas y se interna hay una falta bueno en su intento falla y recupera piel de rojas bueno después de este partido Guanacaste y Cheleros y Chatlán Cheleros ya lo vimos hace un rato crudos pero ahí estaban ahí estaban ahora Guanacaste a ver si ya despertó porque seguro estuvieron hasta el final del baile y las consecuencias bueno ahí vemos al número 9 Cheleros contra Guanacaste Cheleros contra Guanacaste después de este partido ahí vemos a piel de roja ahí vemos al 9 el 9 hace un cortito le tapan el balón llevan güey llevan 3 ahí vemos ahí al número 4 4 o el 2 cuando vemos ahí un pase este jugador trata de interés también ahí están disfrutando de este bonito partido entre libros económicos jóvenes aquí de Yosondúa Delfino Corral y otros por el amigo Pablo García a ver dónde está el amigo Pablo si estás tomando pul que traigan los que gusten juguitos de naranja juguitos de naranja ahí con Tio Chilo que se ubica ahí a un costado de la casa del ciudadano Eladio Osorio ahí con su lona amarilla se identifica por traer una lona amarilla telos de piña melón santía papaya y no sé qué más que más ahorita es de coco coco rayado y muchas cosas más así es que visiten a Tio Chilo Tio Chilo ahí Tio Chilo y Tia Irma quienes son conocidos para todos porque se dedican a ese negocio y la invitación es para que pasen allá a visitarlo ahí ya está por poco logra su objetivo el número seis del equipo libros económicos cuando vemos el cuatro el cuatro tranquilamente quítamela si puedes dice y ahí el doce el doce busca a su compañero hay una dos pintas pero prefiere jugar con el doce ahí este jugador haciendo su lanzamiento no hay nada recupera libros económicos libros económicos allí buscando a su compañero ahí lo hace para este jugador el número ocho ocho para el diez ahí cuando vemos ahí al nueve lanzamiento de media distancia no hay nada ahí cuando vemos ahí a Pielerrojas Pielerrojas prefiere jugar esperar busca al doce el doce se interna ahí en cortito y allí está dos puntos más a favor de su equipo ahí felicidades para todo el público presente disfrutando de este gran partido amigos saludos para todos gracias por compartir la convivencia con cabecera de cañada en su fiesta titular en honor libros económicos tiene acumulativos señores árbitros ahí cuando vemos ahí a Pielerrojas el Márquez con su número trece busca aquí al cero nuevamente al siete siete lanzamiento nada pero ahí vemos al número sueñito ahí pues entonces ahí vemos al número ahí anotando a favor de su equipo cuando vemos al nueve el nueve para el seis de libros económicos el seis levanta el tripe que partidazo estamos presentando a ver dónde están los muchachos los cherees en Iscatlán grandes recuerdos en Iscatlán también allí con el equipo de Iscatlán en los tiempos con Omar Morales Francisco García 88-91-92 estos muchachos en aquel entonces mucha habilidad fuimos a jugar Guerrero Nuyo por Yucuti por ese lado y ahora